Sin duda que tiene que ver con una investigación que se está llevando a cabo. Es un cuerpo desmembrado. Hay que identificar dicho cuerpo como parte de la investigación. Lo vamos a investigar. Se va a saber y se los vamos a hacer saber a ustedes. Sí, se ha causado asombro. Sí, claro que sí. ¿Cómo no podría ser así? Que vayan apareciendo lo que podría ser una sola persona en pedazos. Entonces, el compromiso es el esclarecimiento de los hechos. Y se empieza, sin duda, por identificar de quién se trata. Y el desmembramiento de cuerpos tiene ese propósito. Tiene ese propósito. Dificultar la identificación del cadáver. Pero cuando se están haciendo este tipo de acciones, de exhibir partes del cuerpo por días, son mensajes. Son mensajes entre personas que delinquen. Pero todos lo esclarecemos y todos lo sancionamos. Tengan calma, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!